buen día chicos yo soy bernard gamer y el día de hoy estamos aquí con un nuevo videito de gta san andreas para el canal y continuamos con esta gran historia del juego el cual está me está encantando bastantísimo de verdad y para alguien que no lo había jugado antes la verdad es super pego en mi opinión y en el episodio anterior lo que hicimos fue algunas misiones para seguir avanzando con la historia evidentemente y la última misión que realizamos fue con smoky sin otro imán que es el nombre no ubico bien a ver si son los personajes la cual fue perseguir a un tipo y matarlo y luego de eso pues ya simplemente me tocó regresar para acá estaba bien lejos y bueno vamos a seguir continuando con la historia he estado viendo un poco sobre la historia evidentemente para saber hacia dónde por qué no no sé hacia dónde dirigirme la verdad así que venimos otra vez que no me ofrece tiempo y no you caro no everything about no touch me big hands that's right carl i got my eye on you and like i give a fuck we're watching you carl mother fucker what was that all about baby you tell me oh hell man they got they nose and everything can't shit without tenpenny taking the inches the hell with him yeah i guess what's really uh ain't thinking of taking a little ride three deep mention a little something that might put us deep in the game all right i'm down where to smoke unity station vale bien quería comentarles algunas cositas más por ejemplo me di cuenta que si está recibiendo apoyo en la serie lo cual quiero agradecerles mucho de verdad y segundo alguien me comentó que no me enfoque en conseguir bastantes armas ya que más adelante me las quitan al parecer ya cambiando de ciudad algo así mencionar lo tomar en cuenta o sea andar con lo suficiente de armas o sea único que ando son la la pistola y el de la otra y el de la otra y el de la otra y el de la gran cosa decepcionó a un now the six years don miss los zentos ese 6-4-5-3-4-5-5-3-3-3-2-3-4-2-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3-4-3-3-4-3-3-3-2-3-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-4-3-3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3-2-3-4-3-4-3-4-3-3-3-5-3-4-3-3-4-3-3-4-3-3-3-3-4-3-3-3-3-4-3-3-4-3-3-3- ¡Dale! ¡Dale! ¡Uy! Se está alargando ¡Dale! 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 ¡Kedan dos! ¡Kedan dos! ¡Dale! ¡Esa que se vayan! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Kedan dos! ¡Dale! ¡Bien! ¡Quién! ¡Kedan dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Kedan dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy! Este fue una buena idea Ahora queda uno, solo queda uno Se puede, se puede Aquí estamos muy mal Dale, dale No Pero mierda que no puedes matarlos vos también Espesa en la puntería de este tipo, madre Uno le faltaba, chucha, uno Y me echa la culpa a mí Ahora tenemos que regresar de nuevo a la casa del temán Para evitar la misión Dale, llegamos Faltamos esto Bueno, ahora sí Tengo que repetir Y esperar que salga bien Porque si no Tengo que estar de nuevo haciendo cortes Un coche no es bueno para derrapar Esperemos que ahora sí salga bien Porque si no No sé si tengan la paciencia Para tener que estar aguantando varias veces de esta lusión ¿Qué estamos buscando, Smo? ¿Some bop? Vale Cuérete Está bien rápido, gordo de larga Ahí, empieza a disparar Get me close, CJ I'm about to pop these fools Roll up on them CJ So I can get a shot Ya, uno menos Bien, dos Bien, dos Mi verga Yo creo que sé por qué lo decía Ostras, la madre Pero gracias, maldita sea Move this shit, man I'm gonna ice these fools, man Hey, let's get out of here before the cops show, man Joder, man Ostras, Dios santo Lo que toca tardar con esto Dijo de madre Was it always like this? Was what always like this? Always fucked up around here Or was it because of the drug? What you think, man? I don't know That's why I'm asking you Yo, hey, hey Don't ask a wise man, friend Ask a fool That's what I was doing Well, if you gonna make this thing personal I ain't speaking to me ¿Qué es el tonto? Vale Creo que podemos tomarnos un pequeño atajo Bien Ostras No estuvo mal Ostras Se cargó la policía Esta pepa Bien ¿Es en serio? Tan difícil es Así que es facilito Se le hace contar Uno de estos postes Madre Mucha madre A ver Vamos a ver Cheetah Chita Bien 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 Hey, you better clear out, CJ I don't want those crash fools trying to pull you into some shit All right, homie You be careful with those cats I'm a see you later no tengo moto Ah, pepa esta moto Oye, ¿ahora va más rápido o es mi idea? Voy a dejarlo en el garage En el garage, en el garage Amarilla como la bicicleta Me gusta, me gusta Bien, salimos de aquí Y nos llevamos el auto de mi amigo Esos son los amigos, pues para prestarse las cosas En especial los autos Que si no, ¿para qué es la amistad? Bueno, tal parece que la historia continúa ahí mismo en la casa de él Como eso quiero pensar Espero no estarme saltando nada De la historia Vamos para acá Espero que no haya más historia, la verdad Además de estar con esta máquina Bien Debió guardar Ay, que suena Julio el disco, chicos Ay, CJ Baby, ¿qué tal, hermano? ¿Qué está pasando, Smo? ¿Estás disfrutando? ¿Quieres ir a un viaje? Sí ¿Vale? 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 Si Uy, y mi madre sí que seana el disco Uhhh ¿Y eso? Vale ¡Vamos! No vamos. ¡No se supone que ser amigos! ¡Oooh! ¡Looko! ¡Before I walk in there I just need to know that you're down with this shit, man! ¡Look Smoke! We go way back We growls, man! ¡That's what I'm talking about! That's my dog! Ey, look, if you hear shit start to pop off Come in here blasting, alright? I'm down, dog! Hey, baby ¿Van a company? ¡Moder! ¡Moder! No, let's live this man! CJ, get in here! Oh, there you are! Yo, some company, and blasts like fools in this motherfucker! Ice those fools, CJ! Big smoke, you make big mistakes! Watch yourself, CJ! I think they're 10! CJ, take the right and cover my ass! Keep it up, baby! That's my dog! Making y'all pay! Hey! 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 Hey, just one guys! Hey, real quick! DINERO 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 Stick real close Carl Keep your head down and ass sticky shit in here Fuck you and your friends are dead men Motherfucker Back me up That's my homie C-Chair Mami you ice cold baby Yeah Bien Puta estoy vio pajisimo de vida No no dejaste de coger el dinero amigo Oye primera vez que no Me toca conducir Que belleza Ahí no jodas Ya valimos Que pasa con esa arma que no puedo dispararla Hola chica ¿Dónde estamos? Que carajo Y perdí las armas Genial 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 Hey amiga Préstame eso un rato Now get out I'll get it It'll be therapeutic Someone Aaaaah 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 Ay dios santo La misión del De disparar estuvo buena Pero lo otro no La verdad No disparaba esa cochinada Espero no volver a fallar Si no Ya nada Ay no Tu madre del pueblo Eje Tu madre del pueblo A ver si he estado lejos El coche está Peppa ¡Espan! ¡No jodas! ¡Me aguanta el centro! A lot of shit about to go down, Carl Families coming back, Ball is pushing base Russian cash with nothing to lose about the bust of ass Russians? Now all my life, I've been told to fear the Russians But I ain't never even met Then the wall comes down and we all supposed to be friends I have that p****** here, in serio DJ, take the right and cover my ass Keep it up, baby That's my dog, make it all pay Good Okay What do you think? Stay with me, CJ! We're out of here, baby! Let me change it A casa Y esto, y esto No hay más de estas armas, en serio Joder Cómo quiere que dispare con 29 balas Si Valdas Stick real close, Carl Keep your head down the air and stick a sh** in here Smoke, you and your friends are dead men Motherf***** Back me up That's my homie, CJ Hahahaha Homie, you ice cold, baby ¡Suscríbete! ¡Ay no! ¡No dispara nada esto! ¡Ah! ¡Y con eso dispara! ¡Puta madre! ¡Argh! ¡Ah! Esto no está haciendo nada fácil. ¡Ah! ¿Qué? ¿Se pueden hacer misiones médicas? ¡Perdón, perdón! ¡Hay vidas en riesgo! ¡Y eso me refiero a la niña! ¡Ah! 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 ¡Papá! 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 ¿Lo que pasa si? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no se pueden robar estos Puta madre Amigo Mucha madre, ¿ahora dónde consigo sus cabros? Mucha madre No veo a nadie con sus cabros por aquí Voy a grabar uno de estos de acá Ahora buscaron uno de esos coches Porque el mío me lo robaron No veo coches, no veo coches, no veo coches No veo Me pregunto si en el lugar este está lejos A menos de que no encuentre otro por acá No puedo hacer nada Seguimos a ver si está yendo hacia allá Sí Verga No, no tengo que conseguir ¡Ay, la puta! No, no te dijo esto ¡Ah, la puta! ¡Ah, la puta! ¡Ah! Disculpe ..! No, por acá no se puede No pasa coches por aquí, en serio Ay Dios, santito Perdón, perdón, tengo tiempo para estos asuntos Vale, aquí no se puede conseguir eso ¿Cuál es tu problema, homie? ¡Sé, tu aputa madre! Vale Lo he conseguido No jodas Genial Yo no quería un puto carro Perdón, perdón Ay Dios santo, no sé qué estoy haciendo Me jodas Venido Jojo No me towardsas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!